¿Te atreves a contarnos quiénes fueron las personas menos agradables, digámoslo así, de tu etapa de la tele? ¡Claro! Mira, fueron Belén Rodríguez y Jorge Javier Vázquez en la etapa que coincidimos en el programa de Ana Rosa. Éramos todos colaboradores en el corrillo y no sé por qué me hacían la vida imposible. Y yo no lo entendía porque precisamente yo entré en el programa de Ana Rosa gracias a Belén Rodríguez. Pero en cambio era como una situación insoportable. Yo la noche antes de ir al programa de Ana Rosa casi no dormía porque pensaba ¡Ay! ¿Qué me van a decir estos dos? ¿Por qué se van a meter conmigo? Bueno, lo pasaba fatal. Hasta que un día pasó lo inevitable. Se metieron conmigo, Belén Rodríguez se metió conmigo y yo le contesté mal. Le contesté mal, pero muy mal. Le dije, bueno, yo no sé por qué defiendes tanto a Jorge Javier si tampoco él te va a... Total, que eso se hizo un silencio, salió en el tomate y se sentó fatal en el programa. Y no me renovaron el contrato y ya no continué en el programa de Ana Rosa. Lo de Jorge Javier es un caso aparte y ya lo grabaré en otro vídeo si me apetece. Pero lo de Belén Rodríguez nunca lo entendí porque ya os he dicho que fue ella la que me metió en el programa y siempre le estaba muy agradecido. Pero en cambio luego en los directos hizo como esa piña con Jorge Javier y iban en contra mía y me hacían sentir muy incómodo. Entonces, no sé, yo como que la apreciaba mucho, pero luego era como mi enemiga y nunca llegué a entender esa relación. No sé, había como un amor-odio. Una sensación muy extraña hacia ella. En cualquier caso, no le guardo ningún rencor y simplemente es una sensación que os la cuento porque me lo habéis preguntado. Y como siempre, no tengo ninguna relación con ella porque fue una relación que duró solo durante el programa. Una vez se acabó mi relación profesional, también se acabó la relación personal. Seguiré hablando de estas cosas en otros vídeos. ¿Me atrá? ¿Lo queréis?